Música Ay, canta y no llores, porque cantando se arreglan siendo y comiendo los corazones. Música Es el lumbar que tienes, y el hilo lingo junto a la boca. O se lo ves al aire en cielo conmigo y a mi me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se arreglan siendo y comiendo los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se arreglan siendo y comiendo los corazones. Música De domingo a domingo, chile lingo, chile lingo, chile lingo, chile lingo. Cuando se arreglan siendo y comiendo los corazones. Música 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 Música